El ejército rebelde que puede callar de miedo a un niño lloriqueando de norte a sur, de este a oeste. La invasión del ejército rebelde, extendida por todo el mundo, no muestra signos de ralentización. Con su poderoso poder militar, el ejército rebelde extiende sus feroces batallas con varios ejércitos. En esta gran metrópoli del continente, el conflicto surge con el poder emergente del ejército tolemaico. Abigail, oficial del ejército rebelde. Sargento Allen, el símbolo imbatible del ejército rebelde. La operación actual, que consiste en una defensa y una ofensiva de hierro, progresa a favor del ejército rebelde, como se esperaba. Sin embargo, la sala de estrategia donde están dos personas, que son invencibles e invictos, está ahora rodeada de una atmósfera de tensión sin precedentes. Es cierto que el mando directo de su excelencia, aumentará la moral de todos los soldados del ejército rebelde. Sin embargo, la victoria está a la vuelta de la esquina. Incluso si deja el mando de aquí a otra persona, tendrá un gran impacto. ¿No? Si me deja tomar el mando, ciertamente le dedicaré la victoria a usted, su excelencia. De cualquier forma, por mí no hay problema. ¿Qué vas a hacer al respecto? El Sargento Allen miró a la joven con sus fríos ojos, y la chica permaneció inmóvil ante una visión que haría temblar a un adulto, como si estuviera pensando en algo. No podemos dejar un hueco en el ejército rebelde ahora mismo. Hay mucha gente que está dispuesta a reemplazar al General Morden. Estamos cerca de lograr el objetivo largamente anhelado por el ejército rebelde. Esta operación es importante para reducir el poder del ejército ptolemaico. Oh, estás siendo tan molesto, profesor, no te lo perdonaré. Ni siquiera dejaré que tu Ionium interfiera. Después de todo, no podemos anunciar este hecho dentro de las tropas ahora. El mundo que teme al General Morden, el jefe del ejército rebelde, una chica. Me he convertido en una chica bonita. General, oh, pobre de usted. No te perdonaré, profesor, por haber convertido a su excelencia en esto. Con este aspecto, ¿no te parece muy bonito? ¿Crees que ser linda resolverá todo? Me da envidia de que la gente sin inteligencia no parece tener muchos problemas. Ah, esta malcriada, supongo que será mejor que te haga daño de una vez. ¿Eh? Basta, no es momento de pelearse por mí. De todos modos, no voy a hacer público mi estatus. Compromete mi dignidad como líder. Abigail, toma el mando. Tú estás a cargo. Allen, tú vienes conmigo. ¿Qué? Oh, ¿en serio? ¿El general Morden se ha convertido en una chica bonita? Me olvidé del hijo del descerebrado. Qué mal momento. Junior, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Escuchaste lo que estábamos hablando? Aunque era obvio que no estuvieras espiando, hablaste lo suficientemente fuerte para que cualquiera lo escuchara. Lo siento, papá. Solo estaba sorprendido. Estaba buscando a Abigail, pero no esperaba que el general se convirtiera en una Morden bonita. Eh, ¿el general Morden se ha convertido en una bonita? ¿En serio? Iré a esconderme. Excelencia. Ustedes dos son unos idiotas, padre e hijo. Déjemelo a mí. Voy a redimir los errores de mi querido. Ahora, su excelencia está solo, sin escolta. Julia. Lo dejo en tus manos. Su excelencia, ¿qué quiere hacer? Si quiere esconderse, me ocuparé de ocupar cualquiera de los edificios que están a nuestro alrededor. No, no es necesario. No, no es necesario. Se me ha refrescado la cabeza luego de correr solo. Supongo que estaba molesto por esta apariencia para mi edad. Como no sé cuánto tiempo continuará esta situación, esconderse solo podría empeorar la situación. Mmm. Ya lo decidí, voy a luchar. Entonces, ¿volvemos a la base? No, regresar a la base y comandar con mi apariencia actual solo perturbará a los soldados. Debo de ver la manera de demostrarles a los soldados que soy el general Morden incluso en esta forma. Ya veo. Así que quiere decir que los dos debemos vencer al ejército ptolemaico. Entendido. Espera, 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 espera. No te precipites a las líneas enemigas de inmediato. No conoces la palabra estrategia, ¿verdad? ¿Cuánto lo siento, mi general? Mmm, es bueno tener una buena respuesta. Escucha, para ganar la batalla, necesitamos reorganizar nuestros armamentos y reunir más tropas poderosas. Sin embargo, yo soy la única que está al lado del general en este momento. Espere, eso significa que debo hacer el trabajo de miles de hombres. Okidoki, lo entiendo. No, cálmate. Si no tienes las piezas, ve a buscarlas. En este caso, no tiene por qué ser el ejército rebelde. Morden bonita está mirando hacia aquí de forma elocuente. No puedes evitar acobardarte ante su mirada. Uy, eres, el capitán de los mercenarios. Con solo mirar a los soldados de allí, puedo ver tu capacidad de mando. Te concederé el honor de luchar a mi lado. Primero, ayúdame a reunir municiones. Cuidadito con negarte a las órdenes del general Morden. A continuación, mándame a los más capaces para ayudarme. Te dejaré que escojas a la gente. De preferencia escoge los que tienen músculos. Vamos, vamos. Si eres lo suficientemente capaz, puedo considerarte para futuras ocasiones en el ejército rebelde.